Respecto al tema de Flor Moyano, agregar un poco de información, porque sigue mañana, lo contaba Pampito hace unos minutos. Se va a presentar en un departamento médico ilegal en La Plata para hacer una primera pericia. Recordemos que en materia médica no va a ser muy contundente porque no hay lesiones, pero sí la parte psicológica va a ser importante. Y en segundo lugar también aclarar que hoy por la mañana cuando Flor se presentó en la jurisdicción de Canuelas para hacer esa ratificación de su denuncia, también pidió las medidas de resguardo correspondientes que son el botón antipánico y la previsión de acercamiento por parte de Juan Martino. Además también ningún tipo de contacto, obviamente por telefonía móvil ni por redes sociales. Doctor, ¿usted cree que esto es una puesta en escena? ¿De parte de quién? ¿De la parte de la defensa del proyecto? No, el letrado hace su trabajo. De la Sisi, de la denunciante, creo que es una puesta en escena. ¿Por qué? ¿Por lo que le dijo su defendida? Bueno, por ahí la experiencia me dice cómo actúan las personas en este caso. Yo he estado en todos los lugares, con lo cual sé... ¿Y cómo actuaría ella, según usted? Primero, cómo hubiese actuado. Pero creo que, bueno, no me gusta... Les soy sincero, muchos me conocen, no me gusta... Primero no me gusta opinar sobre la contraparte, porque no sé las motivaciones, no sé qué lo llevó a hacer esto. Y mucho menos sobre completados. Usted dijo que el defendido lloró, que Juani lloró, está angustiado, está viviendo... Sí, está muy angustiado. Puedo opinar de eso porque está muy mal. ¿Habrá también pericias para él? De hecho le dije que empiece urgente una terapia. ¿Habrá también pericias para Martino? Por supuesto. ¿Cuándo van a ser? ¿Cómo sigue el tema? Cuando la justicia lo determina, nosotros ya hemos tomado intervención en el expediente y nos hemos puesto a derecho. Así que calculo que va a ser... Calculamos que en los próximos días, la próxima semana, lo van a llamar a... Doctor, ¿él se puso a llorar cuando le contaba los hechos o lo que había sucedido? Sí. ¿En qué momento? Nosotros tuvimos el primer contacto con él el día jueves pasado, viernes. Jueves, jueves. El viernes estaba mal, ayer estaba muy mal. A mí me preocupó el día de hoy. ¿Ayer por qué? Porque estuvo en mi estudio, estuvimos hablando y viendo videos y viendo situaciones y yo trato de que él no escuche, le dije que trate de no ver los programas. Se lo digo a él, se lo digo a todos mis clientes. Eran los programas del Hotel de los Famosos. Exacto. Y la verdad que se puso muy mal, muy mal al punto que le dije que necesitase urgente... ¿Usted le sugirió que no hable? ¿No le convendría a él también salir a hablar? Creo que no está anímicamente, como puede notarlo la señorita Moyano, pero Juan no está en condiciones de hablar. Ahora, que va a hablar, va a hablar. Es durísimo, yo sé que usted está defendiendo a Juan Martino, pero a nosotros nos refiero en otros casos donde lo primero que se dice de la persona, en este caso acusada del varón, es está deprimido, se quiere suicidar. Lo escuchamos, pero como un latillo. Lo estaba escuchando para ese lado. No, no, yo no dije que se va a suicidar. No, pero está deprimido, llora. Está deprimido, a ver, yo le explico una cosa. Yo siempre digo...